Cuando el amor se va y nada vale Quererlo detener echando llave Cuando el amor se va es porque falta Quien lo llene de pasión, quien le dé motivación Para quedarse Cuando el amor se va, de nada vale Matarle a una prisión y encadenarle Cuando el amor se va es porque nunca Le supieron perdonar y le dieron un hogar Para que seas feliz No hay cadenas ni prisión Que puedan detener el rumbo del amor Cuando lo dejan solo Se busca otro camino y se va No lo podrán detener No hay cadenas ni prisión Que puedan detener el rumbo del amor Cuando lo dejan solo Se busca otro camino y se va No lo podrán detener al amor No, no, no Recuerdos santos vecinos Cuando el amor se va, de nada vale Matarle a una prisión y encadenarle Cuando el amor se va, de nada vale Cuando el amor se va es porque nunca Le supieron perdonar y le dieron un hogar Para que seas feliz No hay cadenas ni prisión Que puedan detener el rumbo del amor Cuando lo dejan solo Se busca otro camino y se va No lo podrán detener No hay cadenas ni prisión Que puedan detener el rumbo del amor No hay cadenas ni prisión Cuando lo dejan solo Se busca otro camino y se va No lo podrán detener al amor No, no, no Recuerdos santos vecinos No, no, no